El supuesto autor intelectual de la muerte de Facundo Cabral anda en boca de todos. Las autoridades saben quién es, pero no lo dirán, porque aunque Nicaragua dice que no es de aquella nación, ahora resulta que es costarricense. Mientras Guatemala pide que la Interpol lo capture. Puedo asegurarles que Alejandro, alias El Palidejo, no es nicaragüense, sí ha estado aquí, sí se mueve por todos los países de la región, y todas las fuerzas policiales de Centroamérica estamos abocados a su búsqueda. El diario La Jornada de Nicaragua publicó hoy las declaraciones de la jefa de la policía de ese país, Aminta Granera, en relación al ataque del empresario Henry Fariña. Aminta indicó que el sospechoso de ser autor intelectual del asesinato del trovador Facundo Cabral es conocido como Alejandro, alias El Palidejo, aclarando que no es de nacionalidad nicaragüense. Pero sí ha estado en ese país y se mueve en toda la región centroamericana. En respuesta, el presidente Colón catalogó de inoportunas esas afirmaciones e indicó que sería prudente esperar el final de las investigaciones. Hay que esperar que termine la investigación. Se le hace daño a la investigación haciendo afirmaciones que todavía no son oportunas. Las autoridades de justicia de Nicaragua también han indicado que no sustentaron aún que Fariña tenía vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Esta vez, el presidente Colón respaldó las declaraciones. El señor Fariña, hasta que él no declare y hasta que no se inicie la investigación directa con él, es mejor no especular. Porque realmente ahorita él está en su habitación del hospital y hasta que él no declare y hasta que no se sepa realmente cuáles podrían ser las amenazas que él tenía. Todo lo demás es... Se habló con el presidente López, se habló con el presidente Lobo y entiendo que ya todas las inteligencias están coordinadas desde casi el día sábado. Así que en ese sentido va bien la cosa. Obviamente es un caso de impacto y habrá que llegar hasta fondo. Al igual que las autoridades nicaragüenses, el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, aseguró que se tiene identificado al autor intelectual y que las divisiones de inteligencia de las policías de la región, así como la Interpol, trabajan en la captura.